El tema que estamos planteando hoy para la reflexión tiene que ver con una situación que ya había sido denunciada, ya tiene tiempo, y que gracias ahora a la tecnología se ha podido evidenciar que efectivamente algunos elementos de distintas corporaciones, porque no es privativo de la Fiscalía, si hay que decirlo, que se han dado a conocer casos desde la Policía Municipal y desde el Estado, en donde pues abusan estos elementos de su autoridad, pero van más allá y se llega a los casos de tortura. Fíjese que se emitió, de hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó pues parte de esto que le estoy comentando hoy, que elementos de la Procuraduría General de Justicia de Aguascalientes realizaron torturas, detenciones arbitrarias y torturas sexuales, esto durante la gestión del exfiscal Felipe Muñoz Vázquez. En un comunicado el organismo da cuenta de esta información y pues obviamente emite recomendaciones para esta dependencia en Aguascalientes. Hay cifras, dice el mismo que de acuerdo con las investigaciones en 186 casos, se acreditó que se cometieron al menos 9 detenciones arbitrarias, 14 personas torturadas, afectación a la seguridad e integridad de dos personas, así como daños en integridad sexual por tortura y violencia sexual a tres, violación al derecho de acceso a la justicia, por lo pronto a 19. Este es el informe que da a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto de lo que pues se vivió en este periodo en el que Felipe Muñoz, quien fue el fiscal durante la administración de Luis Armando Reynoso FEMAD, pues se estuvo dando estos casos de tortura. En perspectiva, este es el tema que planteamos hoy para la reflexión. Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera una recomendación a la Fiscalía del Estado por supuestos casos de tortura, violación sexual e irregularidades en la detención de al menos 20 casos en total, el fiscal general de Aguascalientes señaló que tendrán 15 días para contestar dicha recomendación y si aceptar o no tales acusaciones, aclarando que dichos señalamientos son de los años 2011 y 2012. Figueroa Ortega señaló que de aceptar dicha recomendación la Fiscalía tendría que reparar el daño, es decir, brindar atención médica y psicológica a las víctimas, además de garantizar que estas prácticas no se repitan y abrir investigaciones a quienes resulten responsables, mientras que el caso de reducción de condena por irregularidades en la detención ya sería tema del Poder Judicial. La forma de reparar en este caso el daño es precisamente brindando apoyo psicológico, apoyo del que se requiera para reparar el daño que se haya ocasionado en estas víctimas, desde luego otra parte de la reparación es la no repetición, que no se repita algún caso similar. Con imágenes de Guillermo Nueva nos para Informativo, Adrián Martínez. Y de acuerdo a esta recomendación que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto de la situación que vivieron todas estas personas de las que ya hablábamos, bueno pues la Fiscalía tiene ahora un periodo de 15 días para aceptar o rechazar estas recomendaciones que hace esta instancia nacional y para actuar en consecuencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo una recomendación a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes para que sancione a los policías ministeriales que ocasionaron torturas y hasta actos de abuso sexual a detenidos durante la administración de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez al frente de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado. Yo creo que nosotros como funcionarios del gobierno no somos quien para juzgar, será el propio gobierno federal quien vea si hay alguna conveniencia o inconveniencia. Felipe de Jesús Muñoz Vázquez actualmente participa en la Fiscalía especializada en investigación de derechos federales y estos actos en apariencia no le afectaron a su nombramiento en el gobierno federal. Desde que llegó el señor fiscal y en forma permanente, ahora con el señor Muro, con el comandante Muro, han estado revisando los perfiles y a quienes consideran no convenientes les han pedido su relevo. Tengo entendido que ha habido ya algunos cambios también ahí en la policía ministerial. Ahora la Fiscalía de Aguascalientes se encargará de investigar la actuación de los policías ministeriales. El documento tal como está redactado establece un periodo de años en donde son del sexenio pasado. De acuerdo con el documento emitido por la CNDH, se trata de 186 denuncias. Indicaron los afectados que fueron llevados a un gimnasio en un lugar denominado spa. La CNDH acreditó 14 casos de tortura, dos de tratos crueles, tres de violencia sexual y 19 en los que se violó el derecho de acceso a la justicia. Con imágenes de Yamil López Paninformativo, Jesús Peralta Medina. Y bueno, como ya lo decíamos, esta no es una situación novedosa. Ya se había documentado, ya había denuncias respecto, incluso cuando estaba Felipe Muñoz como procurador general aquí en Aguascalientes. Y la cuestión es que no ha habido sanciones, por supuesto. No sabemos si hay en estas recomendaciones que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos nombres de aquellos agentes que cometieron estas violaciones. Y por supuesto, pues en el sentido de que se pueda dar a conocer si hay estas sanciones hacia este personal que estaba o estuvo incurriendo en estos actos. También le comentaba yo que gracias a la tecnología hoy más que nunca todas estas situaciones irregulares al interior de las corporaciones pueden ser denunciadas. Sin embargo, pues tanto la Comisión Nacional como las comisiones estatales pues no son órganos que determinen justamente algún castigo hacia estos elementos que están actuando mal y que lo único que se puede hacer es estas recomendaciones para que se repare el daño en contra de estos elementos que pues tendrán que buscar la manera de apoyar incluso a veces económicamente a las personas que afectaron. Y sobre todo que es presupuesto también del que usted y yo pagamos con nuestros impuestos. La cuestión aquí es que pues no pedimos que a los delincuentes se les trate como damas, pero tampoco se puede dar esta otra cara de la moneda en donde pues se abuse de esta forma desmedida, excesiva y que pues al paso del tiempo ceden estos casos. Y bueno, si eran delincuentes pues todavía se les compense o se les gratifique por esta corporación que tendrá que resarcir el daño. De alguna manera hay quienes piden pues un apoyo económico, otros más, apoyo psicológico, en fin, cuestiones ya particulares que están dentro de estas recomendaciones que hace justamente este órgano a nivel nacional. Esta información por supuesto se ha dado a conocer en diarios nacionales y ponen la vista de Aguascalientes respecto de cómo se está dando la preparación de los elementos que integran las distintas corporaciones. Si efectivamente están llevando a cabo pues los procesos necesarios para que sean un poco más sensibles y que sean además más responsables, porque esto a todas luces es un acto de violencia y de irresponsabilidad. Por supuesto que nos interesa su opinión. Participe con nosotros a través de la línea de WhatsApp 449-769-3416 para que nos haga llegar. Si usted conoce algún caso, alguna detención arbitraria, alguna situación que puso en riesgo a un conocido, un familiar suyo dentro de alguna de estas corporaciones específicamente en la policía ministerial, pues ojalá que pueda compartirnos esta información para que todo esto se vaya documentando y que se actúe en consecuencia. Acuérdese que si nosotros como ciudadanos no hacemos las denuncias correspondientes, muy difícilmente podrá haber sanciones y pues se puede llegar hasta la separación del cargo de aquellos que no están cumpliendo con su deber. Hoy en día, las personas que integran las distintas instancias de seguridad deben ser gentes honorables, por supuesto, con capacidad, pero además responsables y comprometidos. Y todo esto con siempre el compromiso de que su trabajo es a favor de la ciudadanía y no en contra de ella. Así que participe con nosotros a través de esta alternativa 449-769-3416. Si quiere hacerlo directamente a nuestro número, si nos quiere hablar a la empresa 506-5620 o si quiere opinar con nosotros, hágalo también a través de nuestra transmisión en vivo en redes sociales.